No lo quiero escuchar Esos nenes que no saben ni rapear Tú le das un auto, tú ni nada más Ya se creen que tienen todo pa' triunfar Pero no No lo quiero escuchar Esos nenes que no saben ni rapear Tú le das un auto, tú ni nada más Ya se creen que tienen todo pa' triunfar Pero no Yo nací en Jaena ya por el 97 Donde siempre hace calor Y aunque allí no vaya reggae Tenemos oro líquido Lo llaman aceite Y sentido del humor Diferente como el puto Denver Ven, ven Vas a ver lo que es el flow, bro Tiramos a capela con respeto y ambición No, pasamos la línea, no somos de esos, bro Y le damos la gracia a los negros del Bronx y de Cam Tom Fuck, pa' que nos quieras joder Vengo con el Saki siempre dándoles al cien por cien Nos tiramos cuatro barras y suena puta calité Conexión Andalucía, London Dime what up, man Los tiempos han cambiado o ha llegado el COVID La nevia no es lo mismo Si lo simple del COVID En las fiestas damos más miedo que el puto Freddy Y siempre vamos capuchaos como Kenny No lo quiero escuchar Esos nenes que no saben ni rapear Tú les da un autotune y nada más Y ya se creen que tienen todo pa' triunfar Pero no, no lo quiero escuchar Esos nenes que no saben ni rapear Tú les da un autotune y nada más Y ya se creen que tienen todo pa' triunfar Pero no Yo no trabajé en una ONG Ni lo dejé Me llaman Herbe donde me crié Escribiendo rimas estoy hasta las tantas Esperando que esto pegue tan duro como Berlanga Sé que al ver esto alguno puede llamarme friki Pero lo siento loco Estamos en zona chilling Mi respeto para el deli Para la nick Estamos También puedo aumentar el tiempo loco No conozco a Antonio Orozco ni raper Que esto le sepa poco Niña me vas a dejar ciego con esos cocos Después de estas folladas no le eche la culpa a los sofocos Si, cuatro líneas y ya acabo con el tema Póntelo en el carro y que lo escuchen tus colegas Vamos para arriba esto es la nueva escuela Y si esto no esta guapo que me corte las venas No lo quiero escuchar Esos nenes que no saben ni rapear Tu les das una autotune y nada mas Y ya se creen que tienen todo pa' triunfar Pero no No lo quiero escuchar Esos nenes que no saben ni rapear Tu les das una autotune y nada mas Y ya se creen que tienen todo pa' triunfar Pero no Yo Echa el Herbe bro Ey 2 0 2 1 En la casa Pa' Pa' Tienes con